Del primer libro de Samuel En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos, y dando grandes gritos de alegría, al danzar las mujeres cantaban a coro. Mató Saúl a mil, pero David a diez mil. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras, y se enojó muchísimo, y comentó, A David le atribuyen diez mil, y a mí tan solo mil. Lo único que falta es que lo hagan rey. Desde entonces Saúl miraba a David con rencor. Un día, Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores, que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David, y le dijo a este, Mi padre Saúl trata de matarte, cuídate pues, mañana por la mañana. Retírate a un lugar seguro, y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés, y le hablaré de ti. Veré qué piensa, y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David, y le dijo, No hagas daño, Señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo viste y te alegraste. ¿Por qué pues? ¿Quieres hacerte arreo de sangre inocente? ¿Matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl, y dijo, Juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David, y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl, y David continuó a su servicio, como antes. En Dios confío y no temo. Misericordia, Dios mío, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos, me atacan en masa. En Dios confío y no temo. Anota en tu libro mi vida errante, recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío, que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. En Dios confío y no temo. En Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? En Dios confío y no temo. Te debo, Dios mío, los votos que hice. Los cumpliré con acción de gracias. En Dios confío y no temo. Evangelio según San Marcos Jesús se alejó con sus discípulos hacia el mar y le siguió mucha gente de Galilea y también de Judea, de Jerusalén y de Idumea, y una gran multitud de Transjordania y de los alrededores de Tiro y Sidón, que al oír las cosas que hacía, vino hacia él. A causa de la muchedumbre, dijo entonces a sus discípulos que le preparasen una barquilla para que no le oprimieran, pues curaba a tantos que todos cuantos tenían dolencias se le echaban encima para tocarle. Los espíritus inmundos, al verle, caían ante él y gritaban, tú eres el hijo de Dios. Pero él les ordenaba con energía que no le descubriesen. Gracias.